hey vídeo aquí hola depredores que tal estáis espero que bien hoy os traigo por fin ahora ya tengo lo que necesito un nuevo capítulo de turnrider del juego del 2013 pero en full hd estoy en 1080 estoy en 1080 mírame las tetas en 1080 joder y muere de envidia bien si recordáis nos habíamos quedado aquí porque la era tenía que seguir avanzando tenía como misión no me acuerdo cual encuentra una forma de llegar a la base de los solos solar y habíamos hecho este pequeño punto que era empujando uno con otro patatín patatán ahora bien nos que habíamos quedado aquí eso lo acabo de decir porque porque soy gilipollas estamos justo en ese puntito en el que íbamos a pegarle un poquito por el culo a esta gente y ya está habéis visto pim pam pum bocadillo de atún novatos sigo jugándome en el teclado de ratón porque la verdad es que me va muchísimo mejor aunque algunos mandos no los tengo controlados del todo pero bueno esto era con así no 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 esto era como cojones era lo de tirar en los ojos con x no con c con f eso es oh yeah juega sucio y vive más jaja bien espero que se grabando todo correctamente bien de fps de resolución y de su puta madre porque estoy un poco hasta los huevos de hacer pruebas y no conseguir nada Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Uff. ¡Hostia! Terrible. Uff. ¡Balas! ¡Dame! ¡Dame balas! ¿No? ¿No necesito balas? Pues no las cojo. Sabe esto que problema. Eeehh ¡No! ¡Uh! ¡Cielos! ¡Uff! Joder que bajadas de Franjo me está dando esto. Jajaja ¿Que quieren que me quemae? ¡Uff! ¿Está bien? ¿Que quieren de mi Lara? Te quieren quemar. Te quieren quemar. Te quieren quemar. Me están quitando la ropa y tienen unas manos sucias. Oh, sí. Ahora te hacen caso. Sigue soñando, sigue cantando. No tengo que hacer la prisa, así no le va a pasar nada hasta que no lleguemos. ¿No ves que esto es un puto videojuego? Por aquí se puede llegar a... ¿Donde coño se puede llegar? No lo sé. A algún sitio se podrá llegar. Oh, el avión. ¿Esto es lo bien que se ha estrellado antes? Eh, tío, mola. A ver si hay algo interesante. Toma. Dame, dame, dame. Más piezas. Bien, pues... ¿Iremos a liarla ahí dentro de ese... Templo? ¿Qué pones anda ahí? Putas gallinas locas. Joder, esto está chupado, por favor. Pones un reto, coño. Ja, ja. Arde cabrón, arde cabrón, y que cenita se lleve el viento. Arde cabrón. ¿No era Arde París? ¿Qué cojones importase? Es una canción muy vieja. Seguro que no lo conocéis ni la mitad de los que me estáis viendo. Ja, ja, ja. Ay, madre mía, depredores. Bien, pues nada, oye, la verdad es que estoy contento, porque gracias a ahora tener a un puto monitor de 1080 puedo jugar como se merece a estos juegos. Sin tener que preocuparme de... Ay, es que no tengo que poner esta relación, ay, no sé qué. No sé si estoy teniendo problemas. Estoy teniendo problemas porque al grabar en 1080, el OBS me va un poquito... Taradique tevil. No le llega al pobre para demasiado. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Yo lo he intentado, pero bueno. Te ha visto que no, no... Ah, no le convence demasiado. Vale, vamos hacia esa plataforma que básicamente me está diciendo... Ven a mí. Ven a mí y estirale. Puto candelabro este. Y así... Le pegamos con otro. Uff. Uy, me pegó una hostia, no me hace nada. Joder, Lara, eres du... Nada. La madre que la parió. Es que ni se muta la cabrona. Ah, vale, 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 vale. No hay problema, no hay problema. Luego si acaso ya volveré por aquí, o en otro momento... Eh... Cuando sea. Total. No, no necesito balas. Pues ahora. Vámonos, operadores. Tenemos que salvar a nuestra amiga antes de que la violen, la profanen. Le revienten todos los agujeros. La rellenen como un pavo de Navidad. Y luego la... Quemen. Joder, macho. Qué aficiones tienen aquí la gente esta, por Dios. No podrían hacer sudokus como todo el mundo. Joder, tronco. Su puta madre. Y no, no. Oh, bien. Vamos a hacer este sudoku de dificultad 7. No, qué dices. Vamos a quemar gente. Estamos locos. Estamos locos, sí. O sea, no sé para qué pregunto. Están como putas cabras. Eh... Allí debería llegar de un salto sin problema. Sí. Correctísimo. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Abajo. Lo de expresión no es lo tuyo, eh, niña. No lo sé. Otra parte del avión. Sigue trabajando. Voy a echarle un vistazo. Hmm... Hmm... Si me mantengo aquí... No se enteran, ¿no? A mí no hay nada. Malditas ruinas. Trapa culo. Ups. Necesito ayuda. Ya está. Por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. Cabrones. Uy. Una cabeza. Uy. Otra cabeza. Uy. Por ahí. Tira por ahí. Aquí. Aquí no está pasando nada, muchacho. Tú siga lo tuyo. Pues no veo dónde pueden venir. Sinceramente, no sé. No sé de dónde. Se supone que... Eso es combustible, ¿no? ¡Huy la puta! ¡Uh! ¡Hostias! Eso peta. ¡Peta! Era descarado que iba a petar. Joder, tronco. ¿Qué? ¿Hay alguien por ahí o no? ¡Hasta luego! Me voy a quedar, ¿sabes? ¿Estamos tontos o qué? ¿Algo que objetar, muchachos? ¡Hasta luego! ¡Coño, ya! ¡Joder! Vale. Tengo que reconocer que se me ha costado un mojo más de lo que debiera. ¡No! ¿Pero cómo cojones sois tan malos, hijos de puta? ¡Madre! ¡El amor hermoso! Vale. Está en un lugar desbloqueado. Por cierto, no sé si estáis viendo todo... Hombre. Lo de los frames sé que no lo estáis viendo. Y lo de... Lo de Steam no estoy seguro. Pero bueno. No me importa. O sea. Logros y gente que conecta. O sea que... No tiene mayor misterio. Esto... Tengo que reventarlo... Por algún motivo con el... Con la escopeta. Para conseguir algo concreto. A ver. Está claro que tengo que reventarlo con la escopeta. Pero... ¿Con qué fin? Vale. Por aquí no. No hay nada especial. Pues... No. Bueno. Pues nada. ¡Venga! ¡Hasta luego! Pues... ¿Tenía que pegar fuego? O... Pero sé que es agua! ¿Qué cojones es esto? Ah... Supongo que era por si me venía... Para... Pues igual debería haberlos guardado por si acaso. Ah... No me preocupa demasiado. No es algo... Demasiado difícil de repetir. Vamos depredadores. Tenemos que seguir avanzando para salvar a nuestra amiga. Corre, corre Laritan. Corre por la carretera. No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. ¿Y cuál es el problema? Joder. Que tipo de policía. No, pues nada. Tiene que saltar de uno a otro. O yo no puedo... ¡Oh! ¡Ah! ¡No te lo he dicho izquierda! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Eso tenía que pasar? Joder, macho. ¿Aquí nunca sabes si tiene que pasar algo? Esto tiene que pegar una hostia. O sea, ¿sí por qué sí? Joder, mira. ¡Coño! ¡Hola! Dios santo. ¡Joder! Clara, que tienes que llegar abajo. No sé si te has enterado. Esto es extravecido, pero siempre tiene que haber una jodita de este tipo aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Para qué hago? ¡Un para caídas! Bueno, chica lista. ¿Eh? ¿Tengo que darle yo? Bien. Bien. Bueno, pues nada. ¿De reserva? ¡Ah! Joder, pulsa mayúscula. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué me cambiáis la tecla? ¿Por qué me cambiáis la tecla? ¡Joder! Cabrones. No me cambiáis la tecla. ¡Hijos de puta! ¡Madre, que pariós! Mayúsculas no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. ¡Venga, va! Menos malo que los para caídas tienen normalmente uno de emergencia porque si no, ibas a estar jodido y cambia. Pero tío, ¿pero dónde coño vas a parar? ¡Madre, la madre hermoso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tío! ¡Ah! ¡Pero, oh! ¡Pero que no ha esquivado! ¡Oh, hijo de puta! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Hija mía, está más jodida! Que yo sepa, aún tiene un agujero en el estómago y bueno, pues no sé, no es por nada, pero no creo que se haya recuperado muy bien. De hecho, ahora se le tendría que haber abierto la herida, a no ser que esta tía tenga aquí una transfusión de lo vendo y si cicatrice la velocidad de la luz. Cosa que yo no he leído en ningún lado, ¿eh? ¡Pero mira! ¡Hemos llegado a nuestro objetivo! ¡Manda cojones! ¡Hostia puta! ¡Está jodida, eh! ¡Hostia! ¿Nomáticos? ¿Y para qué coño quieren los neumáticos? ¿Para saltar encima? ¡Bien! ¡Pero nada! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Cada vez que saltas haces daño, pobrecita! ¡Ey, está hecha polvo! ¡Oh, pues chica, ya me dirás tú dónde cojones nos metemos! ¡A ver! ¡Ay! ¡Nadie se va! ¡Perdón! ¡Hmmm! ¡Galería de imagen desbloqueada! ¿Qué es lo que estás? ¡Ven! ¡Nada! ¡Pues oye! ¡Ya está! ¡El feliz! ¡Me cago en tu puta madre! No sé, se va a tener que caer muerto ahí mismo ¡Ahhh! Sí, bueno ¡A bordo! ¿Qué pasó? Hemos encontrado un prisionero escondido en el desguardo ¿Qué te ha pasado con el hombre? ¡Nada! ¿Cómo fue? ¿Por qué te tienes que meter aquí, gripollas? ¿Qué te he dicho yo que te metas? Quería mirar si se puede llegar desde fuera Cierto, las heridas te van a infectar ¡Que te cagas, eh! ¡Madre mía! No veo a nadie ¿Puede saltar esto? Pues la... No puedo Vale, vale Casto... Casto la indirecta Casto la indirecta Teníamos que ir por aquí ¡Mmm! ¡Madre mía! Vean eso, pareció un puto dinosaurio ¡Joder! Por cierto, se ve todo de puta madre 1080 ¡Aaah! ¡Como mola, joder, tronco! ¡Madre mía! Y no hay metano ahí amontonado No se pegará fuego esto Dios santo Estas son las putas alcantarillas, Lara ¡Qué bajo has caído! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Qué susto! Bueno, eh Nada Te deseo suerte No le puedo pagar fuego Para que hacerle aquí Un terremedio digno ¡Ja, ja, ja! Vamos a escuchar un poco ¡Ah! ¿Al rastro del viejo? ¡No! ¡Qué mances! Ahí no ha pasado nada ¡Ayuda! Eso sí que no me lo esperaba ¿En serio? Y te dan No te jode ¿Te decías? ¡Uh, uh! Sí, claro Sigue soñando, chiquitín ¡Tú, asoma, asoma! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Sí, sí ¿Algo más? Porque vamos, esto ha sido más fácil Que rascarme los huevecillos un rato Me han pajado ¿Por qué me da la gana? ¿Por qué puedo? Porque soy una puta ama Joder, trancoso ¡Sois una mierdecilla! ¿En serio? No sé si he sido muy tonto al caer eso O es imposible esquivarlo Madre mía Está hecha mierda Está hecha mierda No puede subir ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Bueno, yo creo que llevamos ya casi No, bueno, llevamos aquí un cuartico de hora básicamente ¿No? Sí Me pasa a mí que sí ¡Pu-pu-pu-pu-pa-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Uh! Nueva modificación ¡Sí, señor! Nueva modificación ¡Me cago en el copón! ¡Jeje! Voy a recargar todas las armas ya que estoy Vale De puta madre Cojones, de hecho voy a ir un rato con el fusil Que me apetece Porque soy el puto, me cago en 10 Lara Ay Dios Menos mal Menos mal que no me ha dado ningún problema Porque ya me esperaba ya caerme otros 25 metros Lara estás jodiendo Cuidado Vuestra muerte, básicamente Eso es lo que ha sido Algo más Nah, parece que no Lara, larita, lara Podría haber robado balas Pero bueno, tampoco Ando tan escaso De ellas ¿Qué se supone que debo hacer? Joder, ¿en serio tengo que estirar de eso? Bueno, pues nada Había que estirar de eso En cuanto me cure y llegue Yo creo que voy a tener que grabar ¿Qué muchacha? ¿Qué se va a hacer? Si es que no sé qué cojones se va a hacer Analgésicos Joder, podrías haber algo de supervivencia Y de analgésicos naturales Que hay un montón de hierbas por ahí Ah, se va a tapar la herida con... Madre mía O eso Es que se ha clavado otra dama cuando caía Yo solo he visto el golpe Pero no sé Lo siento No creo que le importe No, no le veo preocupado por el tema Vas a dejar de tocar al cadáver Pervertida ¿Te pones cachonda? ¿En serio? ¿Vas a tener que... Cauterizarte en una herida? ¿Y ahora qué? Mírala Mírala ¿Qué se va a hacer? Cauterizarse una puta herida Joder Que pronto se ha puesto el rojo Pero que llevas ahí Un puto soplete ¿Estamos locos o qué? ¿Qué cojones has hecho? Puta loca Ni siquiera se ha visto No entiendo ¿Qué pasa? ¿No tienes modelo de poder levantarte la camiseta un poco? No es por verte la cinturita ni nada ¿Y tal? ¿Sabes, no? Yo no he dicho nada Arco Flecha Cinta aislante Mechero Flechas incendiarias ¿Ya las has inventado? Venga, hala Felicidades, Lara Eres toda una pro Madre mía En serio Nos tocará hacer una prueba, ¿no? Rod, no sé ¿Dónde cojones estás, hija mía? Estoy bien Pues no parece que no estés Estoy bien Claro, no pasa nada Hace un momento me estaba volviendo Magia ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¡Es una intrusa! ¡Ahí! ¡Fuego fuego! ¡Hostias! ¡Venga ya! ¿Qué me estás contando? ¿Estamos locos o qué? ¡Hasta luego! ¡No te agachas! ¡Madre mía! ¡La que se ha liado! ¡No! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Papullo! ¡Co! ¿Qué pasa? ¿Qué son menos expectivas o qué? ¿Pero cuántas flechas tengo que meterle a ese hijo puta? ¡La cara! ¿Ya? No sé por qué cago de darle a recargar Pero bueno ¿Sabes? Me estáis tocando ¡Oh! ¡Me hagan disparar! ¿Qué pones? ¡Mira! ¿Ya? Dios, que es lo que eres, hijo de puta El número de flechas es el mismo Joder, pues es el mismo Pues no le veo el problema Uso las de fuego prácticamente continuamente Yo que sé Bueno, vamos por aquí Vamos a buscar todo lo que hemos ido recogiendo Un jabalí Joder, putasito en la cabeza Que cabrón Bueno, tampoco me sirve de mucho un jabalí ahora mismo Va Me voy a la fogata Vamos a mejorar las armas en la medida de lo posible Y luego inspeccionaremos esto en el próximo capítulo de Predadores Tu, 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 tu Acampa Yeah Gracias ¿Qué habilidades me pongo? Más munición Mejor la recompensa Prefiero llevar munición extra Lo siento, esto se ha convertido en un shooter Porque los jugadores Porque los jugadores han decidido que puedas convertirlo tú en un shooter No por nada No por nada A mí Que me registren 350 Tatatatata 300 Pues me he llamado para los dos Pues de puta madre Apañado está Hmm ¿Qué es esto? Freno de boca Hmm Bueno No me preocupa mucho el retroceso No, lo llevo tan mal En fin Vamos a dejarlo aquí pues, depredadores Espero que os haya gustado el retorno Espero que lo disfrutéis a 1080 Y A ratos a 60 FPS Porque no va bien del todo Y bueno A ver si os puedo grabar algo más Así que podéis darle me gusta Podéis compartirlo Podéis comentar Podéis suscribiros Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo